Muchos amigos la despiden justamente con enorme ternura, con grandes anécdotas y recuerdos, otras vedettes con quien fue amiga, pero también alguna vez tuvo problemas. Miren cómo se expresan de Wanda Zeus. Luego de luchar y aferrarse a la vida por años, la famosa vedette Wanda Zeus falleció a los 72 años después de que su salud se deterioraba tras varios infartos y problemas respiratorios. La noticia de su muerte fue confirmada en redes sociales por la Asociación Nacional de Intérpretes. Trabajamos en varias películas de las ficheras y fíjate que una vez me conmovió mucho una noticia donde ella estaba diciendo no tengo para comer, no tengo. ¿Te acuerdas que estaba en una situación muy apremiante? Y aquí tengo a mi madre y señaló a una persona ya mayor, ya muy mayor, dice tengo que darle a ella comida especial y no tengo para comprarle. Le llevé carne y le llevé pollo y le llevé pescado y le llevé quesos y le llevé unos sacos grandotes de croquetas para sus perritos. La intérprete de jazz brasileña y amiga de Wanda Zeus por más de 50 años, Yara Vasco, fue quien cuidó a la vedette cuando estuvo muy delicada y no solamente eso ha hecho por la Argentina, también guarda lo más importante de Wanda. Sí, sí, yo conozco a la hija, yo conozco la vida de Wanda toda. La mamá se fue y yo tengo aquí incluso la caja de restos también mortales de su mamá, aquí tengo también y que quiero que ahora me hable Alfredo para que cuando voy a llevar la caja del alma de su mamá para quedar con don de ella también y si ellos no tienen donde quedar, yo le quedo con la alma de la mamá, el de los reyes mortales y de Wanda también. ¿Ya le avisó que falleció su mamá? Ya, ya lo sabe. ¿Y qué le dijo? No, no, ahorita esa mamá me puso la noticia que falleció. ¿Qué fue lo que hizo que Wanda Zeus se separara por lo que restaba de vida de su hija? Ella no quiere respetar a la mamá y no quiere respetar a Wanda, que era un pleito muy fuerte. No vale la pena que ustedes pongan porque la hija no es hija de sangre. No podían faltar esas anécdotas de compañeros de las grandes películas del cine de Ficheras que llevaron a la Chewanda a ser una de las vedette más conocidas y exitosas. Una muy buena compañera, también vedette, hizo varias películas con nosotros, fue una gente que trabajaba mucho, lo que pasa es que ya cuando estaba enferma ya no la pudimos ver. Yo dejé de verla mucho tiempo, pero igual la recuerdo con cariño. Una mujer que trabajaba mucho era una gente famosa entre el cabaret de nosotros. Se cumple ahorita, en septiembre, justamente un año de su último infarto cerebral que tuvo, que fue el masivo, que ya de ahí nunca más volvió a despertar. Una noticia agridulce, agria, triste, porque nunca está uno preparado de saber que ya no está alguien que quieres tanto. Y dulce en el sentido que esta bomba de la vida ya se liberó. Descanse en paz, Wanda Zeus, y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Es justamente el documental Bellas de Noche que relata María José Cuevas, el último testimonio en vida de quién fue realmente Wanda Zeus. Es un amanecer triste tras su muerte y nos comunicamos en vivo con Alfredo Cordero, su amigo entrañable que estuviste con ella hasta el último día de su vida con una solidaridad hermosa. Alfredo, una mañana difícil para ti. Buenos días. Buenos días, Flor. Buenos días a todos en el estudio. Definitivamente, como dices, creo que hay días para los que uno no nace y hoy yo estoy enfrentando uno de ellos. Estoy aquí parado, ya dispuesto a salir a Galloso de Zuliva en el día de hoy, donde vamos a recibir a todos los amigos, el público y la gente que quiera despedirse de Wanda. Dime, por favor, ¿cómo fueron sus últimos días? Tú la visitabas en la casa del actor, estabas muy pendiente de ella. Sabíamos que estaba delicada, pero no nos imaginábamos que eran sus últimos días, Alfredo. Jamás, jamás fue algo que pensara, porque como bien les comentó la directora el día de ayer, Flor, el estado de Wanda, aunque muy delicado, era siempre estable. Ella mantuvo hasta el último momento una voluntad férrea por la vida, una llama de existencia, un ímpetu, jamás se rindió. El lunes fue el último día que yo la pude ver, el último día que pude estar con ella y ahí la sentí ya más cansada y me di cuenta que ella estaba, pues ya agotada, agotada. Que sentí yo en ese momento y vi que un espíritu indómito, tan grande, tan fuerte como el de Wanda, ya era mucho para ese cuerpo tan lastimado y pequeño. ¿Ella te reconocía bajo algún estímulo, Alfredo? ¿Ya sabía que estabas ahí o ya no se daba cuenta? Mira, Flor, mucho se ha especulado sobre el estado en el que Wanda estaba. Y algo muy importante es, ella no estaba en estado vegetal, ella no estaba conectada, ella simplemente sufrió un daño cerebral muy grande. Entonces, Wanda a mí no se conocía. Wanda a mí me externaba mediante la pura vista, emociones, asentía, se enojaba también, había cosas que le parecían que no, que la ponían de mal humor y te cerraba los ojos y se volteaba. O había cosas que le daban cierta gracia y te guiñaba el ojo y pestañaba. Y era la manera en la que ella se comunicaba conmigo. Yo, en esas visitas, le contaba muchas historias. Creo que cuando tienes que hablar durante una hora en una visita con alguien que no te puede devolver palabra, uno tiene que valerse de todo lo que dispongas para crear una historia, que le cuente algo, que la saque de ese trance y que haga que una visita sea especial. Y así fue. Dime, por favor, ¿cuál es la última voluntad de Wanda antes de despedir este enlace? Ella, ¿qué hubiera querido? ¿Dónde van a descansar sus restos? Mira, Flor, siempre quiso estar con las cenizas de su mamá, fue algo que ella externó. Estamos buscando que eso se pueda lograr. Parece ser que nos van a otorgar un nicho en el panteón donde están varios actores. Parece ser que nos van a poder otorgar un nicho ahí. Y estaríamos avisando porque entregaríamos de manera especial las cenizas de Wanda y nos gustaría ponerlas de su mamá con ella. El día de hoy Wanda va a ser cremada a las cuatro y media de la tarde y sus cenizas volverán a la casa del actor. Alfredo, te abrazo desde aquí. Te estaremos acompañando toda la mañana en el servicio fúnebre para Wanda Seux. Sabes que apreciamos muchísimo todo lo que hiciste por ella. Gracias. Un fuerte abrazo, amigos. Un abrazo. Qué linda persona. La verdad es que luego hay familiares de sangre que no se portan así contigo. Sí, de acuerdo. Como este amigo. Este hombre se portó de 10, en verdad, porque Wanda no tenía a nadie más en la vida. Sí. Tenía una hija que era adoptiva, que no veía. Con el amor, con el amor y con la compasión. Y la vocación también de ayuda. Sí, la compasión es muy importante y qué bueno que tuvo este señor junto a ella. Bendito Dios, Horacio. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!